Mi gente bonita, mi gente hermosa, sean bienvenidos aquí con toda esta hermosura de mujeres aquí Pues miren, aquí andamos con estas chicas, ahorita las vamos a presentar para que ustedes las conozcan un poco Ellas están un poco tímidas, bueno vamos a hacer una entrevista aquí a esta señorita de aquí ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Merlin Carolina Ella sufre de enfermedades de risa Y pues aquí está otra señorita, dígame su nombre Maylin Elizabeth Ah bueno, pues ella es Maylin Y pues allá, vamos a ir allá donde las otras muchachas Tal vez no me caigo yo aquí Los ambros, hemos venido a traer mangos Pero a ver si vamos a poder llevar muchachos Hola buenas Mi Almira, mi Almira Hola Aquí sean bienvenidos a otro nuevo video De viniendo aquí a estas chicas que han venido pues a buscar mangos Que a ver de quién de las 3 o 4 o 5 Andamos 5 5 ¿Están embarazadas pues? Ella se llama Mari, la que está en el palo ahí No sé, le vamos a dar su espacio si ella tiene pena por ahí Yo sé que tiene nervios pero más con la cámara se puede caer Miren, aquí andamos por estos La muchacha, miren Es que los mangos están un poco altitos y pues el palo está algo difícil Sí, mi mami quiere ver si también se sube Pero a ver, yo así no me atrevo porque O sea, sí me puedo subir pero soy un poco insegura Porque siento yo que no me puedo apiar después Ajá, la Maylin Y pues aquí anda Mateito también Acompañándome, es el único hombre que anda con nosotros Hola Hey, me ignoró pues Uy ¿Qué quiere posar usted para la cámara? ¿A qué ha venido usted? ¿A qué ha venido usted? Mateo, ¿a qué ha venido? Mateo 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 Ah, bueno ¿Se va a subir al palo? Sí Ah, vaya, pues usted es el tercero que se va a subir ¿Ah? Ah, tiene miedo Boyete ha subido al palo, Merlin Sí, pero no me puedo dar Y mami ya Uy Uy No me voy a piar más Me voy a piar más Uy 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 Cuidado, cuidado Uy En serio Que aquí arriba es bastante Pero ahora lo voy a ver quizás ¿Qué pasó? Pues mami, usted es buena para subirse a los palos Y ve, ¿qué le pasa? Mi hijita es muy pequeña Fíjense, si hubiéramos traído aquella vara que estaba allá Alguien viera que sea su sangre Sí Sí Y el gordo Aquí está Alguien viera que sea una maria ¿Qué pasa? Ay, Mari, yo no puedo La maria está allá Más piernas bien grandes Bien grandes No, es que como Como Sus piernas Cree que es más alta O sea Depende ¿Qué pasa allá que yo? No No ¿Dónde va? Perdí en el intento Porque yo me voy a bajar Ay Mira la maria Allá anda De media Mira ¿Por qué? Fíjense que aquí en la punta hay Se hubiera quedado en esta rama Mira más Y le vamos a buscar una vara Porque en la punta no la ve Ay Sí, para que si no es No, no La que vara que vimos está bonita ¿A dónde? Hasta allá abajo Pero muy lejos Aquí en esta Más 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 Y es Y Y Y Allí no se puede ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Y Y La Mari Mira Allá está la Mari Mira, mira ¿Qué ha pasado? Miren Estos son los únicos palos Bueno, el único palo Que tiene mango indio Ya bueno Porque si hay Si hay este Grande va ¿Cuál es la platicadera Que tiene usted? Pues Te vas a caer ¿Cómo se duerme el niño? ¿Cómo se duerme el niño? Te vas a irte Lomo Miren Aquí andamos por estos lugares Miren Qué bonito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está, mami Aquí una Mata O Merlin Allí Allí los dos nombres Se parecen Van Maylin Con Merlin Maylin Me gusta Es bonito el nombre Maylin Como son pesadas Son Verdes A bajarte A grabarte Que lo grabe Bueno Vamos a ver Qué quiere hacer el niño ¿No te vas a caer? ¿Qué va a hacer usted? Aquí brinque Si va a brincar Brinque aquí ¿Cómo cuenta usted? ¿Cómo cuenta? Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, cinco, tres, dos, cinco, tres, dos, cinco, tres, allí Sí Pero vos tenías que brincar aquí porque te va a doler menos Cuidado ¿Y qué vais a hacer? Aquí vas a la otra Ah, para cansársela Ah, pero está lleno de miedo Sí, pero eso es la loca Sí, pero eso es la loca Sí, pero eso es la loca Hola Usted va a sentir cosquillas Pero los pediguitas atrapados con bienes Allí en los bolitos Y hay hormigas Son locas Son locitas Pero Se suben todo el cuerpo Y le hacen A uno Coquita Uy Uy, le dio Ya está Ya está Chato No, ya me diré Ahí está otra Baja este mango Pachita Ajá Ah, ¿dónde? Esa que está ahí Bien Ah, bien Allí la alcanza con ajá Si la hubiéramos traído aquí También de aquí Hubiéramos oído bajar Sí Una de bambú La regamos De la de nosotros Ajá Ahí en la casa hay varas Y es Que uno por la emoción Pues Yo decía Que casi me dormía Cuando ellas llegaron Ay, Dios mío Sacúdase Uy Que lo grave Ay, Dios mío ¿Qué va a hacer, pues? ¿No le dolió el jam? Modelando está ¿Cómo modelo usted? ¿Cómo modelo usted? Agua Matejito ¿Cómo se mira en el espejo usted? ¿Qué? ¿Qué pasa? La chucha ¿Qué? ¿Qué? Bien, la primera No, miren esta Estos sí están bonitos Y ya están Aquí hay grandes Con semillas Ajá ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, mami? Pues gracias a Dios Muy bien Aquí Qué bueno Me alegro Diciéndole ahí a los amigos Que los vienes Un poquito abandonaditos Pero aquí estamos ya Sí Porque hay detallitos En veces que uno pues Hace Y ya A veces uno no puede hacer las cosas No puede grabar Pues calzarse Pero aquí vamos con un video Bien re bonito Ahí para todos ustedes Que los están viendo Ahí bendiciones Bendiciones a todas Y a toditos Se les quiere mucho A la distancia Y muchos besitos Y un abrazo muy fuerte Ahí pues Va a ser feliz año nuevo Que se les quiere mucho También Muchísimo Bueno Quédense Pendientes Allí Pues vamos a ver Cuántos mangos Van a peor Porque yo no voy a peor Y pues Miren el siguiente video Que va a estar muy interesante Así que Nos vemos Hasta un próximo Próximo Próximo